Bueno, me preguntan siempre por qué utilizo para trabajar un transformador de aislación, que es un transformador de 220 volt de entrada a salida de 220 volt, totalmente aislado de la red eléctrica. Eso se utiliza para una medida de seguridad. Nosotros acá tenemos una zapatilla a la cual está conectado directamente a la red eléctrica. Sí, fíjense que si yo acá con un buscapolo me conecto, fíjense que la luz de neón se enciende. Esta sería la fase y acá tenemos el neutro. Bueno, fíjense que yo estoy totalmente descalzo, como para hacer la muestra, y tratar de llevar a que el que sigue los métodos de reparación, también que yo continuamente les hablo de medidas de seguridad para tratar de cuidar su propia vida. No solo eso, aparte me sirve para poder unir masas y generar una sola masa en el circuito a trabajar. Entonces, ¿qué mejor muestra se me ocurrió el otro día? Que me han preguntado, bueno, ¿por qué usas un trafo de aislación? Bueno, esta es una radio antigua, valvular, que se llamaba radios de ambas corrientes. ¿Por qué? Porque la radio podía trabajar con corriente alterna o corriente continua. Y la particularidad que tienen este tipo de receptores antiguos, que no utilizaban un transformador. O sea, no teníamos un transformador para aislar. Los hacía económicos y de un tamaño muy reducido. Entonces, fíjense que yo tengo conectado acá, ¿sí? Un transformador de aislación que llega hasta acá, hasta este transformador, ¿ven? O sea, acá ingreso con 220 volts sin aislar y salgo con 220 volts aislados de la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo trabajar tranquilo y sé que no voy a recibir una descarga. O sea, una diferencia de potencial entre, por ejemplo, mi mano y, por ejemplo, mis pies que están a masa, a tierra. Entonces, de esa forma, fíjense, acá tenemos el buscapolo, apenas se ve, y este es el chasis, acá estaría lo que sería el positivo. Sin embargo, como estoy aislado de la red eléctrica, referido a la tierra, yo toco tranquilamente el chasis, ¿ven? Y fíjense, las dos cosas, estoy levantando la radio y estoy totalmente descalzo. Pongamos, y fíjense que acá vamos a mostrar que este sería el positivo. Y acá, en esta unión de estos resistores, es donde tendría el negativo, pero no importa. ¿Qué vamos a hacer? Como es corriente alterna, no importa. Invertimos, conectamos la ficha y ahora vamos a ver negativo de acá, positivo de este lado. Bueno, toco con el dedo y estoy referido a la masa, y no sufro ninguna descarga. Por eso, insisto continuamente en que, para trabajar con las medidas de seguridad correctas, yo necesito usar un trafo aislador. Además de eso, yo puedo conectar ahora mi osciloscopio, por ejemplo, que tiene una conexión a la PC, sin que mi osciloscopio corra ningún riesgo, y yo como operario tampoco. Tampoco. Entonces, vamos a hacer una cosa, mientras acá me firma la radio, vamos a tomar el osciloscopio. Para hacer una medición rápida, rápida. Este osciloscopio tiene conexión a tierra, y quiero que lo vean, porque así se hace creíble el video. Bueno, supongo que para los que tienen muy claro los fundamentos de electricidad electrónica, esto les parecerá tonto, pero a veces, muchas veces me preguntan, ¿por qué es que vos usas un trafo aislador? Bueno, este es el multímetro, fíjense. Está totalmente conectado a tierra, ¿ven? Entonces, vamos a hacer de nuevo la medición, ahí para que se vea el multímetro. ¿Ven cómo deflecta la aguja? Y miren acá cómo estoy conectando. La tierra del osciloscopio, con la tierra que yo utilizo para las mediciones. Entonces, vamos a conectar el osciloscopio, a la red eléctrica. Lo prendo, y ahora utilizo una punta. Cualquiera. La armada del osciloscopio es un uso para el regor. Yo, de esta forma, puedo conectar como corresponde el osciloscopio, como me sugiere muchas veces el fabricante, ¿sí? Ahí tengo puesta la tierra, y entonces ahora yo, por ejemplo, con el osciloscopio, como estoy pasando por un trafo aislación, reitero, puedo meter los dedos tranquilos, que no recibo una descarga, obviamente que si se me ocurre buscar la masa y este extremo, voy a recibir una descarga, porque hay una diferencia de potencial de 220 volt. Así esté aislado o no esté aislado, pero al estar aislado, puedo tocar un solo borne y no correr peligro. Entonces, fíjense que yo ahora puedo poner el osciloscopio con total tranquilidad, por ejemplo, ahí, y medir, por ejemplo, en el oscilador local, o en cualquier lado. Vamos a poner ahí, ponemos ahí el trazo, y le damos amplitud. Y ahora, movemos el dial, ¿ven? Y estoy moviendo la frecuencia. ¿Ven? Sin ningún problema. Es un ejemplo, entonces, por eso se utiliza. Y en estas fuentes conmutadas, todas las fuentes conmutadas que yo trabajo, si yo uno las masas, gracias a utilizar, como demostré acá, un trafo de aislación, yo puedo transformar toda esta placa compleja, que tiene varias masas, la masa caliente y la masa fría, en una sola masa. Entonces, si yo, con este pin que conecte a masa, pongo el borne negativo del multímetro o del osciloscopio, yo me puedo mover tranquilamente sobre cualquier punto de la placa, sin estar pendiente de que esto es masa caliente y esto es masa fría, porque la medición no les va a dar igual. Entonces, cuando la reparación muchas veces se complica, es mucho mejor unir las masas, pero la precaución tiene que estar siempre, pero siempre, y lo reitero, en utilizar un transformador de aislación. En este caso, mi transformador de aislación está puesto acá. Ah, esto que señalo con el dedo. Acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Este es el banco de pruebas que ya conocen de manera tradicional, pero bueno, acá está la radio. Qué mejor que mostrarlo con una radio ambas corrientes antiguas, que no tenía aislación. De hecho, tenían que tener perillas especiales, gabinete de baquelita, gabinete de madera, porque si no, el usuario podía recibir una descarga eléctrica. Entonces, ven, yo estoy con los pies descalzos, tocando la radio, porque estoy pasando por un trafo aislador. Les invierto la ficha que quieran por las dudas, si a alguno le queda una duda. Invertimos acá. Como invertí en el transformador, invierto en la entrada. ¿Ven? Quiero que se saquen todo ese tipo de dudas y miedos, que no pasa absolutamente nada. Las mejores medidas de seguridad es utilizando transformadores de aislación. La potencia depende del equipo que vayan a conectar. Para lo que yo aconsejo en reparación de TV, son 500 vatios. Pero ven, de nuevo y finalizo el video. Mis pies y mis dedos. Mis dedos. Ahí. Esta es la mejor forma de explicarlo, supongo. Espero. Espero que a todos les quede claro. Cualquier duda igual, me lo consultan. Gracias.